Yo más jab***a que bolita Debí haberla ahogado con la sábana Ay, caí en el pecado Se te estuvo di y di y di Si yo solo soy la sirvienta ¿Qué con eso me alcanza? Echársele como zorra a mi hijo No hombre, si aquí la más chimuela, más carriendo Entre ellas, nunca se hacen vanas